GPT, haznos un guión, haznos un guión. Buenas, buenas, chat GPT, Mataflán. Hoy viene un podcast especial, un podcast del amor, porque hoy vamos a hacer el Bachelorette Simulator con... Es más, aquí vamos, pésanos a los participantes. Estoy muy bien de ganas por conocer quién va a ser mi media naranja. Y yo ya me cansé de tantos limones. ¿Cargo? Vamos a dejarlo así. Cargo, trejo. Cargo, trejo. Con los participantes. Es un cargo. Sí. Ed, Haru, Ranito, Felo, Kuki, Mave, NJ, Oso. Yo me cante el Mave de No Wayback. Juan, Alfredo, Dame, Pijama, Erma, R. Manuel, Ed con gameplay. Meñetito, Joi, Pollo, Polo, Polo, Dargo, Memo, Actu, Cruel Proposado, William Mane, Aplos, Alfredo, Alfredo, Mateos, Luma, Brolyculo, Dayo, Otra, Ere, Polos, Pierlis, Facundo y Nimoto. Asimilar. A ver. A ver. A ver. Los concursan los aguantos. Los contentientes, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Continúo. Continúo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Juan. A ver. Ok, llega la limo. Juan le dice a Carlos Frejo que tiene los ojos parecidos. Tiene los ojos parecidos. Cargo, Darko le dice a Cargo que es solo para él. Ah, que. Ella. Para ella, no, Darko. Polo, Polo viene con una bolsa de nueces para Cargo. Eso es extremadamente real. De cacahuates. Agárrame las nueces, Carlos. Llegó Polo, Polo. Para usted genera este. Para usted genera este. Cruel pero basado. A ver. Short songs. No sabe ningún. Ah, mira, Carlos. Mira, el cruel pero basado. Le cantó el de la gata bajo la lluvia. Ed viene con un caballo y un carruaje. Ed viene desde una lina. Porque tiene dinero. Querido señor. Querido señor. Querido señor. Querido señor. Memo le lee una carta cargó, un poema cargó sobre el amor. Hola amiguitos. Hoy le vamos a leer una carta de amor a Carlos Trejo. No, no, no. Hoy le vamos a leer una carta de amor a Carlos Trejo. Facundo viene con penes. Mientras me visto, me la encanta. Viene con penes. Viene con penes. Sí, no son penes. Esto no, que es penes. No, 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 no. con casco y con un traje de... ¿Por qué así que te maricen? Sí, 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 imagínate eso. ¡Esto es demasiado real! ¡Es demasiado exacto! Es un traje de carna lleno de sed. El traje tiene sombreras acá del ejército de príncipes. De los hay allí. Sí. Kuki viene con un traje de príncipes con un traje de príncipes para realizar con... ¿Qué parece esta? Sí. Sí, sí. ¿Y mi lo vio? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Posté una historia de Instagram donde... ...de Carlos Trejo. Y Carlos Trejo nos deja. ¿Qué hago yo? Vengo con un carnaje, ¿no? ¿Alguien pedo hago eso? Eres un copión. Sí, le pido a leer y dijo no, yo tengo que hacer. Lo hice solo para molestar. Yo lo hago presión argentina. Lo hago presión argentina. Claro. Alfredo Mateos. Uh-huh. Bien, le dice a Carlos Trejo. Ah, no le decía que haces este yoga, no. Te voy a enseñar un gaspullo. Este yoga. Sí, mirá. NJ recibe la primera impresión de la rosa de primera impresión. Ah, bueno, mira. ¡Ay, NJ! ¿Por qué es lo que hace? ¡Qué galán! NJ le dice a Cargot que no se le dé más fecho en que televisión. No, 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 no. No, 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 no. Su voto cero es como una bufanta. ¡Una bufanta! Mi voto vino, le dijo Malayde a Carlos Trejo. Tier le dice a Carlos Trejo que quiere ser el señor Carlos. Carlos Trejo. ¡Cargot! Andu le dice a Cargot que quiere ser el señor. Le dice yes, I am. ¿I am? I am. I am. Pollo se olvida decirle a Carlos Trejo que es su nombre y creo que se olvida el nombre de Carlos Trejo pero que está bien con hacerlo. JL le dice a Carlos Trejo chiste malo de TocToc pero que le gustó un poquito. Hola, bienvenidos al chiste de Knock Knock de mundo de su nombre. Mabe dice que Carlos Trejo parece un sureño, le dice. Sí. No, 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 no. No, 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 que se ve encantador. No, 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 no. Ah, Southern. No, Carlos le dice o sea que Mabe es un sureño encantador. ¡Wey! Yo soy del sur. Sí, por eso estaba. ¡Voy a ganar! Yo vengo a ganar. Le dice como pinche, Mabe, parece el guajaco. Chihuahaco. Kobe llega riéndose tan fuerte que tiene problemas para que le salgan las palabras y mira, yo, sí, puedo confirmar que sí. ¡Wow! Haru llega dándole a Carlos Trejo una lanza de amor de corazón. ¡Hazte, Haru! Sí. ¡Huevos! 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 ¡No me lo digas! ¡Huevos! 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 Dice que si Carlos Trejo va a romper su corazón su mamá va a estar enojada. ¡Huevos! ¡No me lo digas! Mi abuela, mi abuela va a estar... No, su abuela, mi abuela va a estar... Vamos a ver quiénes murieron. ¿Qué pasó? No sé si me perdí, pero yo no salí. Creo que no. No, porque te moriste. Acá. He's the list de... Acá estás. No, está Brolin, Hermanuel, Dirkum, Margarito, Dios, 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 ¡No, Mario Mal! Y Dario, y Alfredo, dame. Fue el primero en caer. No recibieron una rosa. Este ahí es demasiado. En el Alfredo, dame, se bajó a la limosina y le arrastreó un pelín. Pero si era el oso, era el oso Jake Newler, no puede ser. No. No puede ser casado. Ok, quedan estos todavía bien. Tenemos que ganar, chicos. Estamos en la primera semana. Todos juntos, una game para que nos quede. Queda la mitad de los broches. Oh, ¿qué es esto? Una cita en grupo. Ok, Haru, Alfredo, Mateo, JL, Pollo, Pollo, Mimoto, Tierless y Huevos que están invitados a una cita grupal. Pollo y Mimoto. Pollo con... Pollo con suela a Mimoto. Está muy estresada la moto. ¿Me imaginas? ¿Me imaginas a Pollo? Listo, Chilis, saca del santo para atrás. Tierless. Aquí se hacía una pirueta. A ver, a ver lo que sigue. Apeleteos, JL y Felo quieren. Están jugando un juego de básquetbol. Cien牛ла por jugar básquetbol. JL tiene una rosa. Sí. Están muy ocupados ahí a JL. Haru está en una mantita. Y Haru se... Es que eso es lo que le gusta Vean esto, Cargote Dejo, pasa la mayoría de tipos de aceita Con huevos y los otros se quedan Se enojan Te molesta, no huevos Es que no han visto las largas de Legman A ver, el Edco, ¿quién play? Edco, sí Ah, es invitado a uno a uno Sí, Juan también y Polo Polo también ¿Pero qué hicieron? Ah, pero se fueron avinos Se fueron Javi, Facundo Mame, cruel, provasado No, mame Voy a ganar, yo vengo a ganar Me derrita que ahora que se fue solo dice cruel Me llenó de esperanzas Se le quitó lo pasado Pero, ¿pero qué hicieron en la cita 1-1? Ahí dice arriba, ¿qué hicieron? Disculpa, Edco Gameplay Y Carl Gotrejo Tomaron clases de cocina Y tomaron una botella de vino Mientras comían carne Comida fresca Sí Juan habla sobre Ah, claro Que lo hizo la persona que es hoy en día Con crianza Y cómo lo formó la persona que es hoy en día Y se besaron Y se besaron Le dio un pico Polo Polo Le revela A Carl Gotrejo Que sus miedos Y preocupaciones Sobre el show Y qué tan vulnerable Se siente Pues me preocupa Estar muerto No Mira, mira Seguro 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 Dale Cinta grupal ¿Qué? Mi moto Yo de vuelta No sabía mi moto está salvado Sí Mi moto Mi moto Están invitados acá Memo le dice A Carlos A Carl Gott Que está Que los otros chicos Tienen problemas con mi moto Y mi moto recibe la rosa Yo Mi moto va a ganar Es que mi moto Esa es la precuela entonces Por eso Andaba con su moto Por todos lados O sea Atraigo todos Con mi magnética personalidad No, no, no No sé ¿Qué estabas haciendo? Estás moviendo el culo Seguro Haru y Juan Se asustan Cuando se dan cuenta De Haru Ah, que tienen que cantar sobre todos Enfrente de todos Enfrente de todos A ver Haru Mira ahí Felo Duro Polo Polo Cargo Después Ah, claro O sea Lo mismo que el Juan Enlante El de la moto Sí Sí, lo mismo que el de la moto El huevo azul contra el huevo El Jota le dice A huevos Que todos los chicos Juan Que todos Que todos chicos Que es grosero Que es grosero Y todo Sí Y pero Pero sí Sí Es el 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 Tablos Se fue invitado El general Tablos fue invitado En la cita 1 Sí Tablos le dice A cargó Antidecencia Su relación con su padre Aquí ya te llama Tablos le dice Le cuenta a Carlos Trejo Sobre su relación con sus padres Y Tablos así de No tiene licencia Y eso es que me afecta Vas a llorar Encargo También lo hace Comparte Comparte algo de su vida personal También Y eso le respondió Y eso es que me afecta Sabías que yo en mente Dragon Ball Super Claro le dijo Eso en que me afecta Nenazo Vas a flipar Me imagino así de Mis padres No tienen licencia Ah no pues No sabes Por eso los maté Y el Carlos Trejo No pues yo Hice una novela de terror No sea de un caso real Pero en realidad es todo falso Y eso en que me afecta Pero tiene licencia Cerebolla de rosas Aquí están los que no están Adiós Cerebolla de rosas Abdul Pollo Y el Yes No No Pero sabías que es el Edco Ah que es el guapo Sí Ahí está El Edco Oye oye Se fueron A la primera Pero Bueno viste viste Se llama En mi moto se llama Mi Mi O sea mi Apellido moto Mier Pier huevos Mier huevos Huevos a frío Tablos Me da risa Me da risa que ahora que Ed fue eliminado Ed guapo pasó a ser solo Ed Sí Ya se convirtió en la principal Semana 3 Cito de grupo Huevos 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 Jajaja Ya Jajajaja Fue demasiado para el sitio Sí Se sintieron para estar en un concierto privado ¿No? No Carlos Tablos está molesto Molesto Ah que no tiene tiempo a solas con Carcotrejo No me dejan la esencia Y tuve una rosa Huevo que Carlos Trejo le dio miedo a Starlos Por eso le piso Y el calor rosa menos rosa Está esencial A fuego motivos y Tierlys ganan el desafío grupal Y cada uno tiene tiempo extra con Carcotrejo Mi moto Carcotrejo Se ve su qué Oh no ahí está otra Ahora ahí Con la moto Con la moto Se me ocurrió Me imaginé la escena de Homero con su moto en la cama Mariko se la metió por el tubo de escape Y ve Brrrrm Brrrrm Kuki Eh Darados Y digo Oh no Tiene la magnífica personalidad Ah Este que este rojo puede ir Haru hace una muy buena impresión en Carlos Trejo Aunque Él no ganó el desafío No Un Chejaro Un Chejaro inútil Dos en uno Citas LJ Con los pueblos invitados en la cita 2-1 Oh no NJ Eh Kipsa Que sigue haciendo que Carcot se ría Enfrente de Polo 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 Ah no puede ser NJ es mejor comediante que Pequillo No Como crees Es que Es que mira El NJ le puede salir Esto así corto Y que puede entender Y ya se está cagando el ese Y mientras tú estás Vampiro lindo Que lo tiene que usar de aquí Ay el otro wey Te aburre Chicos tengo miedo Creo que quedé eliminado A ver Oh no Si No Te fuiste junto con tu amiguito Darko Darko y me vamos a tardar en irse Darko tuvo una participación muy discreta No puedo creerlo Que deliria Igual que Darko La concha Gente Gente ¿Por qué creen Que Memo fue eliminado? Un pendejo El pendejo Que hizo Memo Contra Carlos Trejo Se disfrazó de Carlos Trejo Hola Carlos Trejo A ver Memito Una pregunta ¿Cuáles son tus películas favoritas? Pues las de Disney Carlos Ah no no Tenía que ser Cañitas Eliminado Muy tarde para un día Como el Vogue Es que vio que hizo un día Como Carlos Trejo Y se dio cuenta Que Néstor No era Carlos Trejo Y se enojo Sigue Si hubieras puesto A Néstor Velo Ah que maludo Sigue mi moto Edcon Gameplay Todos los brochas Van a quedar fueras Y solo va a quedar Edcon Gameplay O la moto Ojalá gane la moto Yo quiero que gane la moto Yo quiero que gane la moto Mi gallo La moto O Tablos Todos vamos con la moto Una pelea entre Tablos y la moto A ver Cita grupal Edcon Gameplay Edcon Gameplay Cargo de Edcon Gameplay ¿Lean ustedes? Yo estoy cansado Ok yo lo leo Yo lo leo Yo lo leo Cargo Impresionado Es impresionado O sea por Por lo bien parecido Bueno Edcon Gameplay De todas formas Por la calidad del gameplay Sí 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 Y por sus cualidades Eróticas Delicadas Tú diría eróticas O sea es con Gameplay Durante la cita grupal A ver ¿Y eróticas? Ok Sí eróticas Y Tierly se dice Tierly se dice a Carlos Que mi moto Está aquí solamente Para volverse famoso Y no le importe Contar amor Tierly ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿No le hagas eso papu? Ok Polo Polo le dice a Carlos Ok Polo Polo le dice a Carlos Que considera irse a casa Cuando viva a Kuki Para Carlos No 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 ¿Qué dices? No No Consuela Polo Polo Estoy viviendo este final Polo Polo Yo creo que es Polo 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 No te sientas mal Ok mira Alfredo Mateos Es herido Durante el reto grupal Tavlos le dice A las productoras Que cambien Que llamen a una ambulancia Inmediatamente ¿Cómo de ambulancia? ¿Qué van a acabar con la esencia? Y ganó a la rosa Y ganó a la rosa Y ganó a la rosa ¿Qué van a acabar con la esencia? Cita de dos en uno Ok Juan y huevos Cita de uno Juan Y huevos Están invitados Cita de dos en uno Huevos Primer eliminado ¿Quién será? No Huevos Huevos Juan se ríe de huevos Cuando los dos Están comiendo Y eso le gustó A Carlos Gracias por burlarte De huevos La neta es que no me caía tan bien Así que muchas gracias A ver chicos Los eliminados son Huevos Solo huevos Solo huevos Sigue en los demás Hasta que realmente No quería huevos El cabrón Vamos Haru Haru sigue Bien 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 Güey es Haru Pero yo me puse triste Güey Es con gameplay Mi moto Juan tiene list Y tablas Están en voz Está grupal Ed Es que un gameplay Hace una buena impresión En Carlos A pesar de que no gana el reto Uy mi moto Esa está Mi moto Mi moto Hace reír a todo el mundo Y Y Y Y Y falta la atención De un grupo Sí La atención sexual Tensión sexual Vamos a ver Tensión sexual Tensión sexual Gracias Gracias A ver Es Juan le dice A Tierley Que está preocupado De que O sea que le va Que Carlos Le rompe el corazón Oh no Oh no Juan Juan Estamos 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 Estos De que no puede Conseguir No Tablos Está molesto Porque no le dan Un bolso Para skin Oh no Esto va a estar bueno Alfredo Mateos Con Kuki A ver A ver ¿Quién ganará a Kuki con Alfredo Mateos? ¿Quién a ver? Alfredo Mateos Alfredo Mateos ¡Ah! ¡No! Pero a Kuki Ya le había besado En este güey Alfredo Mateos ¿Cómo la saca? Alfredo Mateos Se burla de Kuki Se sigue haciendo Reír a Carlos Enfrente a Kuki Haciendo que se siente insegura No ¿Cómo es posible? El verdadero villano Trrr Los eliminados son Kuki Hado Ah lo sabía No No Hado Nada más queda Ed Con Gap Se los dije Queda Juan Juan es otro brocha Así Juan y Ed Con Gap Madre Ed guapo No solo eliminó Ed Eliminando A cada uno De los Doachers El Rato va a ser Mi Tier Juan Alfredo A ver Juan Tablos Tierlis El Alfredo Uy eso suena mal Tremendo esto Porque juega Los Tierlis Y Este es mi Tremendo esto Que tierno se va a parar Segunda vez Que se ve Están acurrucando Debajo De una Tremendo Tremendo Mateo Completan Con Carlos Si Puede ser un Kamehameha No Mi moto Fumita Nuestro No Mi moto También Los favoritos Del show Fueron eliminados Ok mi moto Ok Mi moto No es un amigable Como Carlos Recordaba Se burla De los otros Participantes Demasiado Carlos Se apaga Por eso Y ya no le va a dar Una rosa No No Voto Voto Cicona Por lo que pasa Si Ed con gameplay No es amigable No está amigable Como Carlos Lo mismo Lo mismo Es que Ed con gameplay Y mi moto Se unieron No Es que Ed con gameplay Se le subió Después de destruir A todos los brocha A ver A ver chicos Quedan cuatro Lo único Que representa Los brocha Ok Chicos Quedan cuatro Siempre Cuando En este Coso Cuando son de cuatro Es como que van a familia Y eso Y se van eliminando Uno por uno Así que apuesten ¿Quién gana estos cuatro? ¿Quién gana estos cuatro? ¡Juan! 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 Sí, Tablos ¡Juan! No voy por Taiwis Porque Taiwis Yo voy a que gana Tablos Tenemos un Tablos 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 ¡Juan! 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 Cada vez que ya dices tu apuesta No, yo todavía no dije Bueno, yo no dije Pero voy a votar El único que no me gustó ¡Al Alfredo Mateos! ¡Ujú! ¡Al Alfredo Mateos! ¡Juan! ¡Juan! Y gana Tablos Oye, mira ¿Para qué gana Tier Maker, no? No El oso dijo Tier Maker Ah, bueno A ver, vamos, eh A ver Acá está, ves Ok, Alfredo Mateos le presenta a Carlos sus hermanos Ellos bromean sobre Alfredo Mateos Ah, sí, porque cuando yo la vi Este tipo solo sabe ser la voz de Homero Simpson No le sale Sí, no le sale Todos parecen que hacen click y se llevan muy bien Ajá Tablos lleva a Cargota a un bar para conocer a sus amigos Los amigos se llevan bien O sea, se llevan O sea, se llevan bien Esto es concurrente con que Tablos mató a sus papás Los amigos de Tablos le dicen que Que él Eh, en realidad Aunque Carlos, aunque Tablos es demasiado bueno para Cargota y sacar al final No, 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 no Ahí dice que no depende de él Ah, qué boludo, qué boludo Ah, Juan Eh, Juan lleva a Carlos o a su familia a su restaurante favorito ¿Nosotros? Eso es vacío O sea, básicamente nos llevó a restregar su victoria Nos llevó a un broche cast Sí, sí, broche cast Eh, Carlos, o sea, se pone emocional en la cena Así como la familia de Juan se pone feliz De que tan felices lo están haciendo Juan y Carlos, eh, dejan la cena O sea, la cena aún más enamorados ¿De veras se enamoraron o no más porque el show dice que se enamoraron? Es que, no, Renito Es que lo que hicieron debajo de sus sábanas estuvo bien rico Ah, muy bien No, pero eso lo hizo con varios O sea, hasta Koharu Sí, pero ¿estuvo rico, Koharu? Sí Eh, a ver, Kierlis Bueno, eso dices tú Kierlis lleva a Carlos a Carlos Trejo a su restaurante favorito Donde está toda su familia esperando Oye, Popito Familia extendida O sea, marico, un chingo de Kierlis Todas las Kierlis que están en la página de su familia Mira, con esto Con esto tiene que ganar Juan Sí, comen, van, se gueten Sí, sí, plantejan y esperan esta noche Vamos a ver A ver, a ver, a ver Terminen y contestan Ah, no, acá están en todo Aquí nadie se elimina Porque nomás por conocer las familias Sería muy cruel Ahora sí estamos Ahí estamos Mataron a Tablos No, el general Tablos No, no A ver, o sea, fúbateos Ha caído mi general No se preocupen El general Tablos irá al infierno Y después hará un plan con el doctor Miu O una chingadera Ok, entonces perdieron Haru, Rano Y... Sí, Haru y Rano Se para limpiar Yo también Ah, ¿vos está bien? Sí, bueno Seguimos Yo soy madre Ok, ok Ok, ok Alfredo Mateos Ok, Alfredo Mateos Le pregunta a Carlos Cómo se siente ella Eh, Carlos le dice De que De que está muy confundida Y que Nunca hubiera esperado Eh... Enamorarse de tantos hombres Al mismo tiempo Literalmente él es un rico hombre Cuando yo natito Eh, Carlos Eh, eh Hablan sobre su pueblo natal Eh, sobre O sea, sobre la cita De pueblo natal Y parece de que Están emocionados Por lo que está por venirse Ahí Excitados Se excitaron Porque Excitante Excitando Juan Lele Sí, eh Lele una nota Eh, que le escribió Antes de que se conociera Él La, él La había visto en televisión Y supo de que era perfecto Para él Cuando yo la vi Uh Eso hubiera sido perfecto Que le hubiera dicho Alfredo Mateos Pero no Ah, esto es muy tablos Lele, lele Es muy tablos esto Es muy tablos Sí, es muy tablos Eh, eh El tablos Eh, o sea Empieza Eh A enloquecer A enloquecer Muy pesadamente Sobre los otros hombres Eh, tiene un Le suelta esencia Eh, no Eh, no No, Jaro No, Jaro Es que está controlando su mente Un demonio de mierda Sí No, no pude controlar La mente de Cargon Sí Eh Él Él ha tenido un team Muy difícil O sea, con Cargon Y últimamente se va a casa Aquí le suelta esencia Yo mejor me pongo Así que Yo creo que voy a seguir Me volcando Como la L Ay, qué miedo Uy, mira Uy, la La suelta es fantasía Sigue Juan Tierlis Y Alfredo Mateos Uy, eso ¡No! ¡No! ¡No, Alfredo Mateos Se fue Quedé en segundo lugar Así que yo estoy feliz Voy a ganar Voy a ganar Te llevas quinientos pesos Qué loco Ha llegado Hasta este punto Cargon le pregunta Cómo se siente Pero Pero Él le asegura De que Diciendo a él Le te amo Claro O sea Ignora la pregunta En este show El original Debe ser una mamada Sí Juan y Cargon Disfrutan Todos bien hipócritas Te amo Y al día siguiente Eres un pendejo Pues como todo Como este podcast Deberíamos verlo Ranito Es que nosotros Mejoramos todo Y por eso Ahorita Es divertido Juan y Cargon Disfrutan Disfrutan la acera Mientras están En una tina Caliente Antes de entrar A la suite Disfrutan su tiempo Fuera de cámara Pase lo que pase Juan ya se Juan ya se estrenó Ya se tiró al plato A Carlos Trejo Sí Alfredo Mateos Llega En la invitación De Carlos Trejo A la suite Y sigue en esa casa No lo eliminaron Se eliminó solo Hijo Te lo tenía Que decir A ver Preparados chicos No estoy preparado A ver La final La final La final ¡A ver! Juan fue eliminado Esto significa Que Thor Ragnar Es una mierda No, no Ok Mira Déjame leer Lo de Juan Porque es lo Lo triste Juan Se viste Para su potencial Propuesta De matrimonio Él Lleva con todas las ganas Él Él pone todo su corazón En una letra Bien pensada La cual La cual La cual Parecía que iba a terminar En una propuesta Más sin embargo Carlos Al final Lo detuvo Y dijo De que De que las palabras No funcionarían Juan Juan se veía Rechazado Es que sí Últimamente Carlos Está enamorado De alguien más Y se disculpa Ah mira Pero se lo dice Después es que se lo culió ¿No? Maldito Claro Sí Que culiado No lo buscaba carne Pero culiado Ya no sé si lo quita Pero tierliz Le dice a Carlos Lo siento Juan Enequivocamente Ya no te moviste Tan rico Está inequívocamente Enamorado De él Carlos Está Smiten Es como flechado Pero nervioso Tierliz Termina preguntándole Para Pidiendo su mano De matrimonio Y ella dice Sí 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 Juan Yo no esperaba Que ganara Porque dije Ese es el menos Tierliz Un carrito Trejo Y acá Para ver En segundo lugar Obviamente Juan Alfe Mateos Tablos Tablos Gameplay Mi moto Oye llegó lejos Le ganó a mi moto Voy a llegar en el top 10 Por lo menos Ay Mariko Ay Mariko Qué malo Eh vos me da tu 14 Concha tu madre Mari Mariko Qué malo Mariko Ojalá hubiera sido yo El número 13 Ah Eh pero es Memo Así que mientras no se la mamás A Memo Más le crees No No Y yo la cojo Para que goce Ah no No Sí No Ah no Yo soy 12 Vos la cojo Para que goce Sí Edel 15 Pollo 16 Actual 17 JL Ok Top 20 Me da por ser 19 Va con 20 Club pero basado 21 Hobby 22 Club pero basen Dice Que no entraba basado Va a estar en primer lugar Hermano el 23 Pijama 24 Daño 27 Rarito 26 Rubi culo 27 Oso 28 Actual daño 29 Y el 30 Y el 30 Oyo man Está bonito el lugar 30 El peguetito es el último El peguetito es el último No puede ser Entonces el primero que vio Al primero que vio Dijo Ah no me gustaba Es el peguetito Al menos que el pedo El peguetito Dijo No pincho borracho Adiós Pincho Que se aposta mostrando el culo Y que no le dice No Ay amigos Pues ya se me acabó el bien Divertido estuvo Pero Nos vemos En el próximo Vuelve más Gente Pero todo no me toques No te estoy jodeando Escove No te calentes No te peguetito